Ehh... Pi-pati-papi-papi... Ehh... ¿Por qué no me salen los...? Aquí. ¡Aaahaaaa! ¡Aaahaaaah! Oh, plantitas azules O-oh O-oh ¡Suscríbete! 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 la hora. Un país impío como este. Como soltados, nuestra voluntad asesina protege a los nuestros. ¿Y qué necesitamos para cumplir ese propósito? ¿Eh? ¡Armas, AJ! ¡Armas! Sin ellas, ¿cómo pasarán por el mar de la angustia y aplacarán las mareas crecientes? Ayúdame, AJ. Y la senda dorada recibirá sus armas. Vale. Alabado sea. La venda que cubría tus ojos ha caído. Un helicóptero se estrelló mientras sobrevolaba las montañas con un cargamento. Necesito que cojas este rastreador y traigas el cargamento antes de que el ejército lo recupere. El señor te proporcionará un medio de transporte. ¿Qué te parece? ¿Amén? ¡Ve a mí! ¡Vete ya! ¡Ve! ¡Ve, AJ! ¡Ve, AJ! ¡Buenos días! Sí, tú eres el señor. El Himalaya. Don Jinus, el rastreador que me diste dice que me estoy acercando a lo que sea que buscas. ¡Gran noticia, AJ! Pero ten cuidado cuando llegues al lugar del accidente. Es probable que el ejército real haya enviado hombres para hacerse con el cargamento del helicóptero. ¡Apátelo si es necesario! ¡O escapucheteco con un ladrón nocturno! ¡Apátelo! ¡Apátelo! ¡S acá! ¡Y dos! ¡Sí! ¡Y dos! ¡Ah! ¡Muchasades! ¡El rey muere! ¡Otra vez! ¡¿Aquí es esto? ¡No! 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 Rastreador. El rastreador... I don't know. ¿Qué es esto? 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 Está arriba. ¿Qué tú, Jules? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!